Hola a todos, un martes más de conversaciones, de entrevistas, de encuentros, que son muy gratos y que ustedes siempre esperan con mucho entusiasmo. Les doy la bienvenida a este martes de conversaciones y hoy con una invitada bastante especial, bastante querida. Ella se llama originalmente, ella es María Rodríguez y es mejor conocida, María Iris Rodríguez y es mejor conocida como Marujita. Con ella pudimos mostrarle a todo el mundo desde hace unos días lo que hemos estado haciendo. Es una persona que se inspiró de una manera impresionante y de alguna forma, ustedes lo podrán interpretar como quieran, canalizó una letra. Y se la mandó a mi hermana, y mi hermana me la mandó y a mí me pareció que era una cumbia maravillosa. Entonces me puse a trabajar con mi hijo y después le mandamos eso a Mosca, a Lorenzo, de los auténticos decadentes. Y bueno, ya conocen un poco la historia porque la he contado en la entrevista, pero se las vuelvo a contar. Pero sin ir más allá, me parece que vamos a abrirle las puertas a Marujita, que debería estar ya con nosotros acá. Aquí está con nosotros la Marujita. Muchos apuntos virtuales para la Marujita que hace su ingreso en este espacio de conversación virtual. Espero que lo agarre pronto. Ya está puesto, ya le abrí las puertas, así que es cosa de que esperemos unos segunditos. Pero gracias a todos por estar con nosotros. Gracias a la Marujita que yo sé que ya está ahí. Y lo único que tiene que hacer... ¡Ay, se está conectando la Marujita! ¡Marujita! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Guitito? Muy bien, ¿y tú? Bien, por un día muy feo, pero bien. Bueno, pero al mal tiempo buena cara y eso es algo que tú sabes muy bien. Sí, ¿tú estás bien? Muy bien, oye. Yo estoy muy contento, como todos los martes, abro este espacio para conversar con diferentes personas y en este martes te toca a ti, Marujita. Fíjate. ¿Qué te parece? Te lo agradezco. Es una experiencia nueva. Cada día tengo una experiencia nueva. Qué maravilloso, ¿no? Me parece. Una persona muy positiva. Recién estaba contando en la presentación que, como nos conocimos, tú tuviste... Siempre tienes como una actitud muy positiva y cuando yo te conocía en persona, tú me leíste el tarot y me dijiste cosas muy lindas, muchas de las que efectivamente sucedieron. Así que eres una persona con esa sensibilidad y toda la gente estaba muy ansiosa por conocer quién es esta Marujita. Cuéntanos un poco quién eres en forma general y después vamos al detalle. Bueno, me presento. Primero les voy a contar que yo era una niña joven que estudió una carrera que se llamaba Educación para el Hogar. que en ese tiempo se trataba de que uno aprendiera muchas cosas que podían hacer las mujeres, ¿ya? Cortar tu bordal, planchar, tejer, hacer cosas de la casa y que a uno la convertía en la profesora de labores que hacía clases en los colegios y le enseñaba esas cosas a las niñas. Mira, la verdad es que trabajé un solo año y como la paga no era grande, porque nunca ha sido buena para los profesores, decidí hacer otras cosas. Así que incursioné armando un taller de moda. Le cocía a mucha gente importante. En algún momento le hice la ropa a todas las modelos de la discoteca gente, que en ese tiempo estaba Juan Carlos Poletti. Claro. Muchas personas que ahora están aún en vigentes, pero ya grandes, fueron las modelos que yo hicí. Juan Carlos Poletti siempre me trató como diseñadora, porque nunca me dijo haz este modelo, o sea, invéntalo, hazlo tú. Mira, y en ese tiempo llegué a tener ocho máquinas. Por lo tanto tenía siete personas trabajando y yo, porque yo siempre hacía todo. Tenías una línea de producción. Pasó el tiempo de la costura, pero colateralmente siempre estuve estudiando astrología, parapsicología, tarot. Empecé por el español, cartomancia. Y al final, fíjate que mi dicho es que la bruja se comió al taller, a la profesora, y quedó sola. Entonces, al final no me di ni cuenta cuando ya estaba dedicada absolutamente a atender público. Y fíjate que sin hacerme nunca propaganda, nunca pagué un afiche o una publicación de algo, me empezaron a llamar a la televisión, me hacían entrevistas en los diarios, me convertí un poquitito en la bruja de la tercera. Ah, sí, o sea que ya tenías un público atrás. Claro, explícale, Marujita, un poquito a la gente, porque hay gente de Chile que sabe qué es la tercera, pero hay mucha gente de México y de Latinoamérica que no saben. Mira, la tercera es un diario bastante popular, y de una u otra manera llegaron a pedirme que si era el horóscopo. Yo hacía un horóscopo semanal. Lo leyó alguien de un diario del metro, y me pidieron que hiciera el horóscopo diario. Y no sé cómo, de repente, el Canal 13 me hizo una entrevista, Carcavilla, que era un muchachito que en ese tiempo, haciendo su primera entrevista, la hizo conmigo. ¿Ves todos los años que tengo? Fuiste madrina de muchas personas. Sí, y fui armando la vida muy bien, siempre combiné con cosas porque tú hacía voluntariado en el Cabo Martina, que es un hospital de niños, para los niños del cáncer, trabajé mucho para ellos. También fui Cruz Roja, ayudé en los policlínicos, siempre tenía que combinar mi trabajo con algo voluntario. Siempre me ha gustado ayudar, por eso que ahora esto de la Fundación Las Rosas me llena el alma, Beto. Sí, le cuento a la gente de otros países fuera de Chile, lo que se refiere la marujita con la Fundación Las Rosas es que nosotros sacamos hace algunos días atrás, tres días me parece, tres, cuatro días, sacamos La Cumbia del Encierro, que es una canción de la inspiración de Marujita, que ahora les vamos a contar cómo se dio, pero estamos haciendo una campaña solidaria a través de una fundación que se llama Fundación Las Rosas, que ayuda a las personas de la tercera edad que evidentemente se están viendo muy afectadas en este momento por la pandemia y claramente no tienen muchos recursos. Entonces, un patrocinador nos ofreció poner mucho dinero para la fundación si es que la gente mandaba. O sea, tenemos un challenge, básicamente, y aprovecho de darle el challenge a toda la gente de Latinoamérica que está escuchando. El challenge es que manden un video bailando La Cumbia del Encierro, un pedacito, y la publiquen en sus redes sociales, pero con el hashtag Cumbia del Encierro, todos juntos. Y eso va a ayudar a que suban los números y cuando lleguemos a la primera meta, por lo menos que son 10.000 seguidores, eso nos va a ayudar a hacer eso. Y también métanse al Facebook oficial, que es arroba cumbia del encierro. Entonces, de esa manera pueden mandar sus videos y lo taggean con ese hashtag, que es Instagram, perdón, y de esa manera lo hacemos. Pero ya, pasando el anuncio, entonces, estábamos hablando de cómo empezaste y cómo pasaste de hacer trabajo como de diseñadora de ropa y pasaste a la cartomancia, pasaste a trabajar con tu intuición. ¿Es así? Así es. Y sabes que yo siento, Beto, que a mí la vida me la ha hecho la gente de una u otra manera. Porque yo comencé, cuando yo estudié, ya sabía, a ver a mis amigas por una moneda, para que no quedarme yo con la energía, Ponte Tuiría habría cobrado 50 pesos, una moneda chilena. Y las amigas empezaron a dar el dato. Entonces me decían, pero cóbrale, cóbrale si ya no está amiga. Y empezaron a poner el precio la gente. Claro. La gente. Y desde entonces, fíjate, Beto, que a mí los clientes me dicen, ¿hasta cuándo ya está cobrando eso? Sube ahora. Esto es bueno. Entonces, todo me lo hacen ellos. Esto de atender ahora por cámara, me lo hicieron ellos. Claro. Y tiene mucha idea. Y además que lo haces muy bien. Porque realmente te conecta, te conecta con lo que la gente está preguntando. Entonces, como ahora he tenido todo lo que hemos hecho nosotros, las entrevistas y todo, he tenido que atender tarde. Anoche he atendido de las 8 de la noche hasta un cuarto para las 12. Porque se me está apuntando la gente, Beto. Y ahora que estás más ocupada haciendo promoción, me imagino que tus tiempos son menos espacios de tiempo. Bueno, pero te están subiendo los bonos, Marujita. Oye, pero las clientas entienden, entienden. Dicen, yo te espero. Pero hay algunos que no pueden esperar. Entonces yo, con pinzas, saqué tres casos complicados y los atendí ayer. Y sí que los ayudas, porque eres muy asertiva. Además que yo como cartomántica y soy numeróloga. Como numeróloga, fíjate que tengo un espacio en este país. Sí, porque la gente va a otros numerólogos, pero se vuelve. Es que tú eres una persona muy adorable, Marujita. Eres muy adorable y yo creo que la gente te quiere por tu naturaleza. Por cómo tú eres. Mira, a mí me dicen las personas, Maruja, cuando yo llegué a tu casa venía con una angustia horrorosa. Pero ahora me voy tan tranquila. Algo me hiciste tú. Entonces yo le digo, no, te relajaste. No, eres tú. Hay personas, Beto, que dicen, la esposa, si yo veo a la pareja y veo a los dos, la esposa ve al marido complicado y le dice, te falta un marujazo, te voy a pedir hora. Muy bien, el marujazo ya. Entonces le dicen, tú lo empujas y anda tres meses bien, pero después empieza a caer y te lo vuelvo a andar. Marujazo de vuelta, un marujazo para ajustarlo. Muy bien. Yo creo que en esta época hay mucha gente que necesita marujazo. Así que seguramente vas a seguir con muchos clientes. Hoy día hay mucha gente que está aburrida, pues Beto. Entonces yo trato de transmitirles a través de las cartas. Anímate. Hay gente que está con miedo de perder el empleo porque la empresa se va a cerrar. Hay muchos miedos. Sí. Y tú sabes que yo le digo a toda mi gente, el miedo es una basura en el alma. Si tú tienes miedo, nada te va a resultar. Es como el odio, es vibración baja. A mí me dicen, tú no tienes miedo. No, no sé lo que es miedo. No, no hay que tener miedo, hay que atreverse en la vida. No, yo te quería preguntar en base a lo que estás comentando, porque tú, según nos has contado a muchas personas, sentiste que tenías como un sueño, recibiste, canalizaste, la letra de la cumbia del encierro una mañana y la escribiste. Y cuéntale cómo fue a la gente que la escribiste así de A a Z, sin siquiera titubear. ¿Cómo fue eso? Sí. Fue el 15 de junio que yo desperté. Nunca me voy a olvidar, Beto. Eran las 7 y 30. Y yo desperté con esta canción. No es que la haya inventado despierta. Por eso yo digo que me la sopló un ángel. Y empecé, llamé a mi hijo que me pasó una croquera, que estaba en esta mesa, me la llevó, me llevó un lápiz. Y yo le escribí de corrido. Yo siento que me la dictaron. A mí me ha pasado eso también. Era como copiar algo. Y cuando terminé, dejé el lápiz y mi hijo me dice, grábala, porque lo más probable es que se te vaya la melodía. Y es verdad, las melodías se van. Sí. Y la grabé y así, sin pretensión, digo que me gustó. La escuché y dije, mira, simpática la cumbia. Y por eso se la bandé como una chochería a tu hermana. Así como, uy, mira lo que hice. Porque yo estoy en las cartas, estoy en la pintura. Es cosa más relajada. Cumbia no había hecho nunca, Beto. Si en eso somos los dos novatos. Tú y yo. Somos dos novatos. Yo nunca en mi vida había hecho una cumbia. Evidentemente me encanta la música y conozco el ritmo de la cumbia, pero no es en lo que yo me he desarrollado. Y tú me diste la oportunidad, con esta melodía que hiciste, y a mi hijo también, de que nos metiéramos al estudio a componer la música, por lo menos un primer demo, un primer ejemplo. Y bueno, después de eso vino ya el llamado a nuestro amigo Mosca Lorenzo de los auténticos decadentes, que también le metieron toda su magia y le dieron forma a este estilo, pero nunca había hecho cumbia. Y tú tampoco, entonces, pero evidentemente te gusta la música, ¿no? A mí me gusta la música porque yo pertenecía a una familia de músicos. Mi padre no tocaba guitarra, pero componía y cantaba. Mi mamá tocaba guitarra traspuesta, como tocaban antes, precioso. Y todos mis hermanos. Era como, los Rodríguez tocaban la guitarra todos. Era como tener los ojos de un color. Entonces, aquí había muchas guitarras. Y cada uno iba a alguna parte y traía un poncho regalo, una manta regalo, un bongó. Siempre fuimos juntando cosas para hacer percusión. Tanto es así que cuando nos juntábamos los sábados en la noche, el barro decía, los Rodríguez están de fiesta. Y nunca estuvimos fiesta. Nos juntábamos a tocar. Decía, guitarriemos, ya, guitarriemos. Entonces, cantábamos. Y yo le contaba en otra entrevista que en un momento que íbamos juntada con un grupo de amigas que también tocaban guitarra. Que con dos de ellas, la María Palacio y la María Cristina Avalos, que en paz descansen las dos. Cantábamos y hacíamos un trío. Y en una oportunidad fui a cantar gratis para los bomberos de Lo Espejo. Lo Espejo es un barrio acá en Chile. Y la gente que entró decía, están las cuatro brujas. Que estaban de moda. Y no, nosotros somos tres nomás. Le imitábamos a cantar. Cantábamos como los cantos de las cuatro brujas, pero no imitando, nos teníamos como los mismos tonos. Entonces, mi paseo era o cantaba en la casa, o cantaba con las amigas, y hacía clases de guitarra en el colegio de mi hijo. Le enseñaba a los niños. Parujita, ¿no tuviste nunca alguien que te criticara por lo de las cartas? Porque yo tengo entendido que tú eres católica o cristiana. Sí, entonces, pero a veces hay personas que piensan que toda esta cosa de las cartas, del tarot, es algo oscuro y algo mal. Entonces, explícanos, maligno, exacto. Explícanos para la gente que no sabe. Tengo el orgullo de decir que para los religiosos que yo conozco, porque nunca me he apartado de la iglesia, me toman a mí como una guía psicológica. Porque la iglesia combate el daño, el mal, la brujería, el amarre, esas cosas que salen a amarrar la pareja. Eso no comparte. Pero yo, me dicen, tú a través de las cartas hasta evangelizas. Porque yo mando a la gente, como no crees, tienes que creer en Dios. Me dicen, no, yo soy ateo. Con el favor de Dios. Si Dios no quisiera, no fueras ateo. Entonces, amigos, me dicen, tú evangelizas directamente. Das el consejo. Nosotros rezamos por todas las pecadoras. Tú rezas por una, porque sabes que pecó. Así es. No me combaten, fíjate, que yo siempre he estado cerca de los religiosos. Y además, con mi tarot, he hecho campañas para levantar iglesias. Con mi tarot, junté dinero para los niños, el campo Macquena. No, si la gente, cuando yo los motivo, se juntan. Ahora los estoy motivando a que bailen. Y manden. Y esa fue tu intención. Esa fue, eso es lo que tú soñabas. Querías que todo el mundo... A bailar. Gente, a bailar y a grabar. Porque nosotros necesitamos eso. Es nuestra tarea, Beto. Tenemos que sacarla adelante. Pero después de todo, si tú me preguntas cuál ha sido mi mejor momento en los últimos 20 años, este. Siempre presente, ¿no? Siempre presente. No, pero que esto es diferente, es otra cosa. Mira que me llaman mi amiga, me dicen, oye, saliste en la cuarta. En la tele. Me ponen reverencia. Está muy divertido. No, sí, me imagino que... A mí me gusta mi trabajo también. Así que me imagino que lo vas a pasar bien. Y me preguntan, tendrás un tiempito para verme las cartas, así como rogando. Yo le digo, oye, soy la misma maruja. No he cambiado. Entonces, pero estoy viviendo un momento que nunca pensé vivir. Gracias a ti. Es una maravilla, Marujita, porque yo siento que a través de tu ejemplo, primero tu espíritu, tu actitud, que es muy lindo espíritu. O sea, no pareces una persona de 88 años, con mucho respeto lo digo, porque hay muchas personas que ya cuando llegan a los 80 años que como que se van para abajo y tú estás llena de vida, estás muy lúcida y es realmente un ejemplo. Después te voy a preguntar cuál es el secreto, pero de alguna forma tú estás justamente haciendo eso, de levantarle el espíritu a la gente. Y yo pienso que eso es como un bálsamo para el alma de cualquier persona. Poder hacer ayuda sin estar esperando nada a cambio es algo maravilloso y creo que lo has logrado hacer con tu sueño de escribir una canción. Y mira, a tu edad estás cumpliendo algo que quizás hay personas que tienen mucho menos edad que ya están así como tirando la toalla diciendo ya no me fue bien en eso y lo abandonan. ¿Qué consejo le darías tú a alguna de esas personas que están un poco deprimidas? O sea, el gran consejo es que uno tiene que poner toda la energía en lograr lo que uno quiere lograr, porque nadie lo va a hacer por ti. Y si tú te levantas un día y dices, no, es que yo hoy día no voy a encontrar trabajo, has decretado y no vas a encontrar trabajo ni ese día ni el otro día. A veces te levantas de forma positiva y dices, yo hoy voy a trabajar las energías tú mismo, es como que te echaras benzina. Yo siempre comparo los humanos con los autos. Yo digo, el espíritu es la benzina. Si tú no estás con ánimo, ¿qué es el estrés? El auto sin benzina, que no camina. Cuando tú tienes energía, todo te parece bonito, todo lo puedes lograr. Él es feliz comiéndote un pancito con mantequilla o comiéndote un pan con caviar. Es el momento, no es lo que tú comes, es la gente que te rodea. Además me encanta estar rodeada de gente a mí. Ahora necesito mis momentos para leer, necesito mis momentos para pintar, pero me gusta. Siempre está en conexión con la gente, Beto. A mí me gusta mucho. Por eso que ahora que he visto grupos de gente bailando y escuchando que bailan las cumbias que salió de mi cabeza, no puede ser más lindo. Es un orgullo, me imagino. Y una felicidad tremenda. Yo siempre dije que la cumbia ha sido como una lluvia. Además, olvídate lo que me escribe gente joven, gente de 30 años. Maru, te lo agradezco. Estaba depresiva. Escuché tu cumbia, se me pasó. Me muero de vergüenza. No puedo estar así. Estoy logrando lo que quería. Imagínate a nivel masivo. Y ahora que tienes redes sociales y que puedes recibir mensajes instantáneamente, me imagino todos los mensajes que estarán llegando. A mí muchas personas me hablan de ti, me preguntan y me dicen, pero ¿de dónde salió la marujita? Es una genia. Es tremenda. O sea, ¿se sienten inspirados? Yo me imagino que además te van a llegar muchos clientes. Así que vas a tener que organizarte bien para poderlos atender a todos. Bueno, todo se puede arreglar, con orden todo. Pero mira, yo estaba leyendo así a la pasada los mensajes que llegan y la gente me dice que soy bella, que soy inteligente. Fíjate, son buenos, son amorosos. Te dicen Beto, genial. Beto siempre es genial. ¿Sabes qué, Marujita? Te quería decir que aquí, digamos, el público que nos está escuchando ahora de diferentes países, de diferentes ciudades de Latinoamérica, todos tienen su signo, todos tendrán sus preguntas y todo eso. ¿Tú podrías, de manera muy resumida y rápida, hacer como una... O sea, ¿qué le depara, por ejemplo, a un virgo, ya que estoy en mi mes? Yo en 12 días más cumplo años, ya a estas alturas no cuento cuánto, pero... Y sin que tú me lo dijeras, lo tengo. A ver, cuéntame, cuéntame. Lo tengo. Yo voy aquí y dice, Virgo, en su tiempo salga del trabajo, relájese un poco y viva la vida con alegría. ¿Tú lo estás haciendo así? Sí, lo estoy haciendo absolutamente así, sí, completamente. Virgo, ya te conté que Venus está, por estos días, aspectando acá en ese día, Virgo. Porque si yo te decía que nosotros estamos muy bien aspectados para los amigos, para que los amigos te llamen, para juntarse, para conversar, todo lo que nos está pasando a nosotros ahora, eso lo maneja Venus. Entonces, por esas cosas de la vida, yo soy cáncer y tú eres Virgo. Entonces, son las Marías. ¿Ves tú? Además, fíjate que tú naciste el día de mi santo. ¿Ah, sí? Así nomás. Claro. De veras que mi mamá me había dicho, porque mi mamá se llama María Eugenia. Claro. Entonces... Tu mamá era el tiempo de la María. Todas éramos María Iri, María Eugenia, María... Todas éramos María. Claro. ¿Ves tú? ¿Y qué puedes decir de cáncer, por ejemplo, de tu signo? Aquí, déjame buscar cáncer. ¿Dónde tengo? Para que la gente escuche su signo y escuche alguna... Mira, cáncer... Entienda dónde están. Por eso digo, Venus está en su signo. Te entrega mucho amor, mucho trabajo, mucha creatividad. Disfrútala, aprovéchale. Y hoy en el momento, dice también de hacer dinero para los cáncerianos. Están bien los cáncerianos. Cáncer, de repente, se baja, es como el cangrejo, camina como de lado, entonces de repente se queda marcando, se ocupa... A mí no me pasa, porque yo peleo con el cangrejo. Pero la gente está medio mal. Dime otro signo. A ver, ¿cuál sería el orden de los signos? Como para... A ver si lo podemos decir en orden y omitimos cáncer y virgo. El primero, ¿cuál sería? Después de cáncer y virgo viene Leo. Ok, vamos con Leo. Y Leo dice, revise su trato con los demás. Trate de entender que usted no manda a la gente. Sea más dulce. Proceda en forma más encantadora. Los Leo son generalmente muy mandones. Ajá. Leones. Leones. Yo conozco muchos Leo, sí. Claro, y el león de repente manda el acero, se puede asustar, con una amiga. Ok. Viste, Libra que viene después de virgo dice, resuelva sus problemas de trabajo y ordenes en sus tiempos. Porque tú sabes que los Libras, de repente, buscando el equilibrio, de repente les cuesta. ¿Ya? Mira, Acuario, la luna está en su signo. Le obliga a soñar, pero no abandone las cosas reales. ¿Ya? Ok. Con los pies sobre la tierra. Piscis, Piscis, buen tiempo para encontrar la pareja. Crea en usted. Será exitosa en el amor. Eso va para las Piscisianas. Atención, Piscis, atención. Buena información de la Marujita. Oye, las Piscisianas y los Piscianos están encontrando a la pareja. Alguien dice, buen día en su trabajo, buen tiempo, buena semana, pero no se exija mucho. Ok. Hay que decirle eso a la Estelita, que está con mucho trabajo. Se está autoexigiendo, ¿viste? Tauro, ves algún gusto, Tauro. No se abata, descansa un poco, no se enoje con la vida. Tauro ha estado bien, así como el toro ha estado decaído. Bueno, pero es algo propio de los tiempos que estamos viviendo también, solo que hay personas que quizás por su personalidad, y valga la redundancia, tienen más fortaleza para enfrentar los momentos difíciles, pero otras personas como que se dejan abatir. Sobre todo, mira, Beto, las personas que han estado más mal son las que salían mucho. Ah, claro. Los que estaban acostumbrados a que esa puede ser la normalidad. La señora, el salmón, el chiquillo que iba mucho al carrete, que se juntaba en la plaza a tomar cerveza, no hay plaza, no hay cerveza, no hay negocio, se aburren, ¿ya? Entonces, es ahí donde yo quiero que aprendan a encontrarse con ellos y hagan otras cosas. A lo mejor ser un escritor por ahí. La cumbia. ¿Viste? Géminis, no deje que su mal genio aleje el amor. Está bien aspectado. Son malhumorados los Géminis. ¿Te gustan los Géminis a ti? Sí, tengo amigos y amigas Géminis, pero no sabía que esa era una de las características de ese signo. Una pregunta antes de seguir, Marujita, una pregunta. ¿Cuál es la relación, cómo se lleva Virgo con Aries? Es una muy buena relación. Mira. En el trabajo. Virgo, tierra. Aries, fuego. No es mala, pero es una muy buena relación de trabajo. Ustedes son muy partners, muy amigos. Se pueden querer con el alma, pero de repente la pasión puede que baje. A veces dan ganas de ahorcar a la Aries. Es una... Los arianos cuando se comprometen van. Sí. Nunca se devuelven. Fíjate que a mí me gusta. Es una pregunta que me acaban de soplar, pero bueno, sigamos con el programa. Bueno, sigo hablando de... Te repito, ¿por qué Géminis se pone mal genio? Por la sencilla razón de que los gemelos del sol, es un signo que lo rige el sol, como a Leo. Los gemelos se dividen, pues. Entonces, de repente, tú conversas con ellos tan contentos y de repente caen en 20 segundos o les cambia el genio. Así es. Y no saben manejar la pérdida, la derrota. Ok. Le robaron el teléfono en enero. En diciembre todavía no llora. Se ha comprado tres teléfonos más, pero sigue llorando que le robaron. Lo sigue lamentando. Le cuesta dejar atrás. Le cuesta dejar atrás. El momento que perdió, se echa la culpa. ¿Me entiendes tú? Entonces dice, ¿cómo a mí? Yo, que soy luminoso o luminosa, me robaron esto. Entonces yo siempre le digo, ¿tienes vos otro teléfono? Ya, chao. Se acabó. Me dice, pero ¿cómo tú? Yo le digo, los signos de agua lavamos. Ya. Chao. Se acabó. Maravilla. Bueno. Oye, Sagitario, ¿dónde lo tengo? Espérate, me falta Vibra, Leo, Aries. Capricornio, Sagitario. Aries me parece que venía ahora. Mira, le falta Scorpio. En el Scorpio dice, el tiempo va a buscar soluciones con calma y resolverá todo. No hay nada que no lo arregle una buena conversación. Entonces, Scorpiones son malos para escuchar. Sagitario, haga más cosas de su agrado. Capricornio, cultíveno social, descanse y salga. Baile la cumbia en el instrumento. Eso, claro. Capricornio, no todo debe ser como usted quiere. Comuníquese, hable. La gente no puede entender qué está expresando. Eso le pasa a Capricornio de repente, oye. Por decir pato dice pito, entonces. Claro. Oye, pero estamos en un tiempo en que Marte está dominando. Marte está dentro de la guerra. Entonces, está en Aries. A los arianos les sirve. Porque los inyecta de energía. Pero se agota. Nicolás es ariano. Mi nieto que me ayuda. Ah, tu nieto, perdón. No para, no para. Y ahora está con un montón de cosas que hacer. Entonces, tú sabes cómo son perfeccionistas los arianos. Así es. Entonces, lo vuelven a hacer. Lo hacen de nuevo. A mí me gusta y me dio reje con Aries. Porque los admiro. A mí me gusta también la gente perfeccionista. Porque está siempre buscando el oro. Está buscando, digamos, la perfección. Está buscando hacer las cosas bien. Y yo me siento un poquito... Quizás tengo alguna influencia de ese signo. Pero los virgos somos muy detallistas. Pero a veces nos perdemos en el laberinto de los detalles. Son ordenados. Un virgo le gusta entrar a su pieza con la luz apagada. Meter la mano y sacar lo que está en el velador. Porque sabe que está ahí. Claro. Si te lo corren... No, nos volvemos locos si no encontramos las cosas donde las dejamos. A mí me pasa a veces que se me pierden las cosas y las comienzo a buscar por todos lados. No las encuentro. Me comienzo a poner nerviosa y me doy cuenta que las tengo en la mano. Cosas así, por ejemplo. Oye, ustedes son ordenados. Yo me casé con un virgo y yo soy ordenada normal. Pero él era correctísimo. O sea, yo aprendí mucho de él en su orden. Porque... Qué maravilla. Él era una persona muy ordenadita. Nació el 20 de septiembre. Entretenido, músico, tocaba piano. Muy bonito. Yo pasaba como la espumadera de mi alma y sacaba todo lo bueno. Y cuando me decía, ¿por qué corriste en la silla? Perdón. Yo lo ponía en su lugar. Yo sabía que tenía que estar en un lugar la silla. Es simpático. Son simpáticos los virgo. Mira, exigen, pero no cansan. O sea, no son pesados. No, no. Son como... Somos muy simpáticos. A mí me dicen que el signo más atractivo en los varones es virgo. Porque las mujeres, como son todas así, como sargentos, son muy buenas esposas, muy buenas mamás, pero les cuenta con que están. Marujita, ya vimos todos los signos, ¿verdad? Todos. Yo te quería hacer una pregunta. No, no te quería hacer una pregunta. Más que una pregunta sobre mí, en términos generales. Por ejemplo, ¿cómo has manejado tú en tu vida, y sobre todo después de que comenzaste a estudiar todo esto, cuando, por ejemplo, estás en un ambiente de trabajo o en la misma familia, y de repente hay como una energía negativa, o hay alguien que te tira mala onda, o algo por el estilo. ¿Cuál es la manera más sabia de manejar algo como eso, para que no resulte en algo más grande y que se derrumbe algo? ¿Cómo lo manejarías tú? ¿Cuál sería tu consejo? Mira, yo creo que de repente nosotros tomamos la energía negativa y la adoptamos. O sea, tomamos a la persona que está tirando la mala onda en la oficina o en la familia, y la decretamos que ella es una persona que está influenciando mal. Pero hay cosas tan, tan simples, Beto, para evitar que haya una mala energía en la casa, como, por ejemplo, mantener ocho naranjas en una frutera, siempre. Y si alguien se come una, hay que reponerla. Siempre el infinito. Número ocho. Ocho naranjas en una frutera, siempre. Un rollito de canela. Eso hace que la energía negativa que puede entrar en la casa, como que la transforme en positividad. No tenía idea de ese truco. Pero ocho naranjas y el palito de canela sobre las naranjas, entre medio de ahí. Un rollo sobre canela grande, esos rollos grandes. Ah, ok. No los palitos chicos, unos gatoollos que son como una varilla. Ok, perfecto. Y los ponen terciados sobre las naranjas y siempre están. Y si hay chicos en la casa que coman una naranja, la mamá tiene que tener en el refrigerador otra para reponerla. Claro. ¿Y estos son trucos, estos son secretos de naturaleza? Más bien, mágicos de la magia blanca. De la magia blanca. Porque ahí estás batalliendo el infinito, con las ocho naranjas. Y la canela, que todo el mundo sabe, azúcar y canela, acuérdate de los cantos cubanos, todo. La canela es amor. La canela es ternura. La canela es... Piel canela, acuérdate del canto. Dulce. Mantiene el amor. Y además, ¿por qué es bueno tener flores frescas en la casa? Porque las flores también reciclan. Aparte de ser bonita, cogen la energía negativa, la bajan al agua y suben positiva. Entonces, yo siempre aconsejo, un ramo de flores o una flor, si no tienes, te robaste en la calle una flor en la plaza, lo mismo. El vecino. Lo importante es que el agua y la flor te van a ayudar. Y fíjate que, como que se personalizan las flores. Yo te desafío a la gente que me está escuchando, que pongan las flores que quieran en un florero y que salgan, entren a su casa por la puerta de entrada y se van a parar donde las flores quieran quedarse. Las flores le van a decir, déjame aquí. Porque ahí está la energía negativa, ahí está la parte baja. Solo te dejas tú, qué curioso, aquí, aquí. Y no puedes seguir. La flor te detiene. Pero hay que aprender a escucharse entonces, a escuchar la voz interna. No, sin que sepa nada la persona, yo los desafío y que después me cuenten en mi Instagram si realmente lo hicieron y se detuvieron en un lugar donde nunca habrían puesto una flor. Qué buen truco, me encanta. Yo tengo unos cactus que se han secado un poquito, debo admitirlo. Pero voy a aplicar lo de las flores definitivamente. Y lo de las naranjas con la canela me parece un súper truco. Y es lindo. Así que a la Estelita y a Diego y a todos los cercanos, usted, ocho naranjas siempre. Sacas una, la repones. Ya sabes, Estelita, ocho naranjas y un palo de canela largo, por favor. Sí, urgente. Y acuérdate que vas a dormir mejor. Beto, aunque siempre has dormido bien, duermes mejor. Duermes mejor. Por eso te digo, hay detalles para mantener las energías negativas fuera de la casa, solamente disciplina. Siete monedas detrás de la puerta. El mapa. Siete monedas detrás de la puerta. ¿Algún tipo de moneda, un valor específico o cualquier tipo de moneda? Mira, generalmente de poco valor. Ok. Si ahí lo que funciona es el siete. Siete maravillas del mundo, siete colores arcoíris, siete notas musicales de la escala, siete la armonía. Entonces, te has traído. Ya ahora estamos hablando en términos numerológicos. Claro. El siete es como un guardián en la puerta. Marujita, ¿le sacaste el número a la cumbia del encierro? ¿Qué número tiene la cumbia del encierro? No, mira, mira que sí. La vamos a sacar, ¿ah? A ver. 15 de junio del 2020. Tengo 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, es siete. Excelente número. La perfección. Yo la había sacado. En base a eso, uno, por ejemplo, debería, si a uno le resulta la numerología, como en este caso, de repente ponerle el título a una canción basado en el número, o uno no tiene que estar pensando en eso. No, porque si te nace, perfecto. Serio, claro. Bien. Fíjate que el número 10 también se asocia con el sol. Ok. El cero se asocia con el mundo. El cinco se asocia con la estrella. El uno se asocia con la personalidad. El dos, el compañero. Mira, vamos a contarle a la siguiente. Cuando se hicieron los números, los romanos, pensaron, el cielo, el hombre, la tierra. Y quedó el uno. Este uno estaba solo. Pongámenle la pareja. Salió el dos. Pueden tener un hijo. Salió el tres. Ya. Entonces, después dijeron, acá uno de ellos no va a estar. Se va a abrir una posibilidad. Salió el cuatro. Una casa. Parece como un techo de la casa. Y una casa. Claro. Y después, el cinco, que es como, abramos los brazos al cielo. El seis es, abre los brazos al cielo y busca a quien te acompañe. El seis. Entonces, todos los números tienen un mensaje. Es mucho más entretenido cuando yo, aparte de leer la numerología, el número final, digo, ¿qué me están diciendo los números en línea? ¿Qué me están contando? Fíjate que aquí, parto con un uno, el quince, que la energía, cierto en todo lo que comienza. El cinco, que es la estrella. El seis, que son los caminos. O sea, habla de caminos el seis. El dos, que es la armonía. Y el otro dos, la armonía. Entonces, si tú no me lo dices, no se me haría ocurrido. Yo te agradezco. La cumbia es número siete. O sea, es un súper número. Yo pienso que, bueno, mira, lo lindo de esto, porque más allá del éxito que tenga, yo creo que ya la canción es exitosa, la gente que la ha escuchado le ha gustado y eso es muy positivo, porque además está ayudando a que la gente se levante, como ese mensaje que recibiste de una persona que te dice que estaba muy deprimida, pero que después de que escuchó la canción le cambió un poquito la química de su cerebro, se abrió y se siente mejor. Entonces, es muy importante lo que estamos haciendo y lo que hiciste tú. A ver, yo no me quiero llevar el crédito de tu creatividad, de tu canalización o de lo que sea, pero somos afortunados. Sin la tecnología y sin Beto, la cumbia estaría durmiendo en la croquera. Por Dios. Pero tienes más canciones, además, ¿o no? Muchas. Y ahora que viviste esta experiencia, ¿es algo que te interesa? ¿Te gustaría, por ejemplo, hacer más canciones? Porque yo creo que, independientemente de lo que nosotros estamos haciendo, seguramente habrán músicos y personas que dicen, oye, me encantaría cantar alguna canción de la Marujita o hacer algo con la Marujita, a lo mejor te van a venir muchas propuestas. ¿Has pensado en eso? Ojalá que vengan, sobre todo folcloristas, oye, que van quedando pocos en el mundo, pero alguien que quiera cantar un ratonadito a mí, yo sería, pero muy feliz. Qué maravilla. Pero Marujita, ¿esas canciones que tú tienes, las tienes grabadas por lo menos en el teléfono? No las tengo grabadas, pero me las canto a menudo, cuando tengo la guitarra en la mano. Yo pienso que deberías grabarlas como referencia, creo que es importante, porque así es mucho más fácil poder decirle a alguien de trabajar contigo, pero lo que sí te quiero aconsejar, sin ningún interés de nada, es que las registres tu canción, que las protejas, porque las canciones se pueden, de repente pueden haber personas inescrupulosas que dicen, hoy me quiero apropiar de esta canción y hacerla mía. Entonces, creo que hay muchos salieris, hay muchos salieris en el mundo. Claro. Hay que tratar de evitarlos a través de la protección que te ofrece. Eso me lo tienen que enseñar a Estelita y tú, cómo se recitan las canciones y todo, porque mi padre dejó estar en el derecho de autor varias canciones de él que nunca las tocó nadie y son maravillosas. Así es, bueno, en Chile está la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, la SCD, pero entonces hay que ver, hay que averiguar qué es lo que sea mejor para ti, pero sin duda, digamos, entidades que protegen la propiedad intelectual de los artistas existen. Mira, por lo que tú me dices, Beto, mis hermanos siempre me decían, si no la registras no la cantes en público. Bueno, en rigor es así, y yo soy muy respetuoso de eso justamente, porque me he dado cuenta en mis años de carrera de la cantidad de gente que está ahí buscando algo bueno que pueda escuchar y que no esté registrado, y a veces los artistas somos un poquito volátiles, no nos damos cuenta de esos detalles, pero siempre hay gente muy viva que está justamente buscando. Entonces te pueden registrar una canción que es tuya y después cómo pruebas tú que es tuya. Entonces creo que es importante hacerlo. Es un trabajito que vas a tener que a lo mejor considerar hacer de a poquito, pero me imagino que a estas alturas debes tener muchas canciones. Oye, Beto, pero para inscribir el derecho de autor la tengo que tener escrita en músico, entonces esa cosa no la sé si yo tengo que tener otras personas que la escriban. Pero no, pero no es tan complicado los acordes, o sea, tenemos muchas personas que te pueden ayudar en ese sentido, pero lo importante, mira, la mejor forma antes de llegar a los derechos de autor es que tú grabes tu canción con tu letra y te mandes un mail a ti misma. Porque el email, el correo electrónico constituye una prueba legal. Entonces tú al mandártela en la fecha que lo mandes, puede aparecer cualquier otra persona y decir es mía la canción y yo la registré. Sí, pero fíjate que en tal fecha me la mandé yo mismo para protegerme. Entonces ahí tú ya tienes una prueba de que es tuya. Entonces hacer eso en un principio y después hacerlo a través de una entidad de derecho de autor creo que sería bueno y se lo digo a todas las personas que están escuchando y que quizás no han registrado nunca alguna propiedad intelectual que lo hagan porque es legítimo y propio de ustedes lo que hacen y hay que protegerse de los que roban. Sí, fíjate que ahora tengo, antes de hacer la cumbia, lo último que había hecho era una canción que podría ser una linda bachata. Imagínate, para todos los colombianos, para todos los dominicanos, perdón, que están escuchando esto, aquí tenemos un posible hit en bachata. A lo mejor te llama Juan Luis Guerra. Ay, me encantaría, imagínate, ya estoy conociéndolos a todos ustedes. Pero no, vas a convertirte en la Celia Cruz de todos estos estilos. Oye, eso me está bailando como la Celia Cruz en la cocina, me escondí que no, la Celia va a bailar espectacular. Tú sabes que yo sueño con pronto, ojalá en cuanto se pueda, poder volver a los escenarios, poder volver a cantarle a mi público y a hacer giras, pero el sueño que tengo es que cuando haga una presentación en Chile, de repente te subas al escenario y cantemos la cumbia del encierro juntos. Ay, qué lindo. Sería lindo, ¿no? ¿Tú alguna vez te has subido un escenario con micrófono? Me gustaría, me siento muy identificada con el micrófono, así que no te preocupes. Me gusta, porque aquí en la casa cantamos con micrófono. Ah, perfecto. Entonces eso sería maravilloso. Sí, es como, yo juego a ser cantante en la casa. Es lo mismo que hacía yo antes de ser cantante profesional. Yo jugaba a ser cantante frente al espejo, agarraba el micrófono, ponía un vinilo, y del otro lado ponía el micrófono y cantaba sobre los discos de mis artistas favoritos, y así fui creándome una ilusión que eventualmente pude materializar. Porque hubo muchos momentos de esos en que yo estaba haciendo lo que me la creía. Fíjate que cuando yo estaba casada, la familia de mi marido eran como mis fans. Entonces en ese tiempo salieron las tonadas de Manuel Rodríguez, y mis cuñadas compraron el vinílico, lo ponían en la electrola y me hacían cantarlo con el vinílico. Entonces era todos los domingos el cóctel después de la misa y la maruja impactable con el Manuel Rodríguez. ¡Qué maravilla! Y había una otra cuñada, le gustaba que cantara como la agüita fresca, entonces eran como mis dos caballitos de batalla. Y yo siempre cantando en los matrimonios, en todas partes que cantaba, en el Francisco de Aguirre la Serena, mi marido era Rotary, y cuando iban las reuniones de Rotary, yo me subía al escenario y cantaba con la orquesta. ¡Ah, pero muy bien! El tiempo de poquita fe, de la hiedra, y yo me embalaba con los músicos. Me aplaudía todo el mundo, mi marido me decía, tú elegiste quedarte conmigo y no seguir cantando. Pero yo le decía, tú me dijiste que no siguiera la carrera en la radio, pero no que lo cantara. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que todo tiene su tiempo, y si bien tú no hiciste una carrera en el pasado como cantante, mira, ahora, en esta etapa de tu vida, tienes una canción que está sonando en todas las radios y que va a sonar por toda Latinoamérica, porque vamos a trabajar para eso. Y eso es maravilloso. Tengo la sospecha, me acaba de venir así como una corazonada, porque también tengo mi nivel de intuición, de que quizás el espíritu de tu marido tiene que ver con esto. Es muy posible. Y debe estar feliz porque él, cuando tocaba piano, tocaba los tangos, yo los cantaba y me decía, pareces argentina. Y yo seguro Beto que a veces le quería imitar a Libertad Lamarque, pero no me salía muy bien. Un gran cantante, Libertad Lamarque. ¡Uy, qué lindo cantaba! ¡Qué mujer más encantadora! Yo la vi en una recital en Buenos Aires. No, mi papá tenía todos sus discos, tenía mucha música de esa época. Yo, fíjate que, no crecí escuchando el rock de mi época. Yo escuchaba el rock que escuchaba mi papá, y escuchaba a muchos cantantes románticos, escuchaba a Lucho Gatica, también escuchaba a muchos que cantaban en inglés, como Nat King Cole, y muchos otros que tenían voces maravillosas. ¿El tiempo de Bill Halley? ¡Claro, me encanta! Me encantaba todo eso. O sea, yo tendría que, a lo mejor en otra dimensión, en otra época, nacer en esa época. Marujita, te quería decir, porque estamos a pocos minutos de que se termine esto, pero yo pienso que a la gente le encantaría que nos interpretaras tu versión a capela, tal cual me la mandaste, de la cumbia del encierro, para despedirnos, y así nos vamos todos con la sonrisa y con la alegría que genera esta canción que vino de tu alma y de tu corazón. Ok, deja tomar agüita. Yo cantaría contigo, pero lamentablemente no podemos, porque no estamos al mismo tiempo, entonces estaría atrasado. Yo con este encierro ya no aguanto más, ya por las mañanas me pongo a cantar, echo mucho menos de comprar el pan, calentar el agua, desayunar, mientras hierve el agua, me pongo a bailar, o si no este encierro ya me va a matar. No quiero estar triste, me quiero alegrar, haciendo las cosas que me gustan más. Yo no quiero, mi niña, yo no quiero, mi cielo, yo no quiero mirarte, si besarte no puedo. Yo no quiero, mi niña, yo no quiero, mi cielo, yo no quiero mirarte, si besarte no puedo. Cumbia del encierro, les voy a cantar, suave y despacito, para despertar. Cumbia del encierro, les voy a cantar, suave y despacito, para descansar. ¡Qué maravilla! Bravo, bravo, un aplauso para la marocita. ¡Vaya bien! ¡Aplausos virtuales! ¡Ponga! 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 ¡Acapela! ¡No! Maravilloso, te salió súper bien y realmente tienes mucho talento y tienes un corazón de oro gigantesco. Le quiero recordar a la gente el challenge, el desafío, que es que manden sus videos bailando la cumbia del encierro, recuerden el hashtag cumbia del encierro y el sitio, el Instagram, que es arroba cumbia del encierro y manden sus videos porque es por una súper buena causa, vamos a ayudar a todas las personas de la tercera edad y de esta fundación que tanto lo necesita y seguiremos ayudando a través de otras fundaciones en otro momento, pero seguiremos haciendo muchas gracias, Marujita, gracias por 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 las más de 160.000 reproducciones de la canción que hemos conseguido en menos de cinco días y que sigamos sumando más reproducciones porque a la gente le está gustando mucho y lo podemos ver en los comentarios, así que te quiero agradecer Marujita, te quiero mucho, seguimos nosotros en contacto, nos encontraremos en otras entrevistas que vamos a hacer en estos días, cuídate, mándale muchos cariños de mi parte a tu familia, te quiero mucho, beso y un abrazo gigantesco. Gracias a ti, Beto, por la invitación, estuvo muy lindo todo. Beso a toda tu gente, chao. Saludos, nos vemos pronto, gracias. Adiós. Nos vemos, hasta la próxima entrevista. Chao. Chao. Nos despedimos entonces. Chao a todos, nos vemos. Chao.